Al carabán compañero que vives llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo Al carabán compañero que vives llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo No le cuentes al barranco y a las piedras del camino Que el tiempo borró su huella cuando quise detenerla cuando yo morí y olvido No sufras ni al carabán, ellas no valen la pena Si el tiempo borra el dolor vamos a seguir los dos buscando Otra compañera